Quien nunca descansa es... Unai Uranga, bailarín, coreógrafo y sobre todo stripper con hecho diferencial. Suelo actuar más en ciudades, pero cada vez me contratan más en la Euskadi rural para las fiestas populares. Además de la performance de pelota, he perfeccionado otras especialidades. El espectáculo de Sokatira, en el que una mujer del público sube y tira de mi soca. Las chingas. No, no. No tiene nada que ver con... Chingar. Yo me dedico al arte. No, no toco el tema Iscolari ni el Segalari. Los instrumentos afilados, mejor tenerlos lejos. Al fin y al cabo, trabajo con mi... Cuerpo. ¡Aquí se levanta una piedra! ¡Eso es una liana! ¡Eso es una liana! ¡Gino la que había penurena! ¡Eso es! Gracias por ver el video.